Ya no la fumamos más, hace rato nos quitamos el tapabocas Como todos los miércoles, Mariana Carvajal en la inmensa minoría ¿Qué trajiste, Mariana? ¿Cómo estás, Rey? Bien ¿Dónde está Tehuel? Seguramente esta pregunta la escuchaste muchas veces o te resuena Se refiere a Tehuel de la Torre, que es un joven trans de 21 años de la provincia de Buenos Aires que salió de su casa en San Vicente para una entrevista de trabajo se iba a encontrar con dos hombres en una localidad cercana, en Alejandro Korn y nunca más se lo vio Su desaparición ocurrió en el año 2021 y se convirtió en un reclamo, su reclamo en un símbolo de lucha del movimiento LGBT Tres años después de ese hecho, este lunes, 15 de julio, empezó el juicio oral y público contra Luis Ramos, uno de aquellos hombres con los que se iba a encontrar acusado por el delito de homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género El cuerpo de Tehuel nunca apareció, es un juicio sin cuerpo El otro imputado en el caso es Oscar Montes, que pidió un juicio por jurados y todavía no hay fecha para la realización, para su inicio Estos dos acusados han mantenido un pacto de silencio desde el momento de su detención Lo que se sabe es que Ramos lo había llamado a Tehuel para trabajar de mozo en un evento Ese día faltaban dos semanas para el cumpleaños de Tehuel El 26 de marzo, en vez de estar festegando sus 22 años se organizó la primera marcha de antorchas en San Vicente pidiendo por su aparición Se hizo una gran búsqueda en la provincia de Buenos Aires Por eso esto de la pregunta se instaló desde las organizaciones LGBT Bueno, el juicio empezó este lunes, se está haciendo en La Plata, en el tribunal, en lo criminal número 2 Se espera que se extienda por 10 audiencias y que finalice el viernes de la semana que viene Estas dos personas en algún momento van a tener que hablar, me imagino Porque si no van a ser condenadas Y seguramente van a ser condenadas Ahora te voy a contar lo que apareció Claro, lo que se sabe, cómo se llega al juicio Y lo que en estas dos primeras audiencias hoy seguía Las pruebas que hay Siempre desde el comienzo la familia estuvo Que es una familia muy humilde Es una zona San Vicente, es una zona rural, de las afueras Y es una familia muy sencilla Y siempre estuvieron muy acompañados por organizaciones LGBT Y en el inicio del juicio estuvieron funcionarias de la provincia de Buenos Aires Entre ellas la ministra de Mujeres y Versidad, Estela Díaz Los dos imputados lo que se sabe fueron los últimos en ver a Tehuel Con vida, ¿no? Según se pudo verificar, más tarde en una fotografía Recuperaron el celular de uno de ellos, de Montes En la casa de Ramos se encontraron restos de la carcasa Del celular de Tehuel Junto a pedazos de ropa quemada Además de una mancha de sangre Y otra prueba que los incrimina Es el cruce de las antenas telefónicas Se determinó que los tres, Tehuel, Ramos y Montes Estuvieron en la casa de Ramos, ahí en Alejandro Conn La noche del 11 de marzo del 2021 Cuando Tehuel desaparece ¿Qué pasó hasta ahora en el juicio? En estas dos jornadas Y hoy es la tercera El primer día, en la primera audiencia Declaró la mamá, Norma Tehuel cura Que es una señora muy humilde De pocas palabras Que subrayó que Tehuel no tenía trabajo Que vivía de changas Digo, marcó esta situación de mucha precarización Y que de chico le gustaba jugar al fútbol También declaró quien era la novia de Tehuel Ella, mira, como otros testigos Varios testigos Lo que llama la atención es que pidieron declarar Sin que estuviera el imputado en la sala ¿Por qué? Le preguntaron ¿Fuiste amenazada? No Pero tengo miedo Le dicen el loco del cuchillo Así se lo conoce en el barrio La novia de Tehuel fue quien Hizo la denuncia por la desaparición Tres días después de que el joven Fuera a esta supuesta entrevista de trabajo Y los testimonios de estos dos primeros días Complicaron aún más la situación de Ramos Lo ubicaron ese día Ese día en que desaparece En la casa, ¿no? Junto a Tehuel Dieron detalles de su fuga Otros de los testigos Hacia Doxud En el partido Avellaneda Que él estaba muy nervioso Que los amenazó con armas Si hablaban y decían algo de su paradero Uno de los testigos incluso contó Que recibió un colchón de parte de él Con restos de sangre Y que vio sangre en su casa Otra de las declaraciones Fue la de la pareja de Ramos En el momento del hecho Que después fue detenida Por falso testimonio Por contradecirse Con su primera declaración Le preguntaron a la novia De este imputado Si sabía Le hicieron esta pregunta ¿Dónde está Tehuel? ¿No? No Se le hizo el fiscal Y fue uno de los momentos Como más movilizantes De la audiencia No respondió ¿Sabés cuál es el corazón De este juicio? No solo por supuesto Condenar por la muerte Que se presume Que ocurrió Sino si corresponde Aplicar el agravante Por odio de identidad de género Es decir Esta es una definición técnica Pero también es política Lo que significa Si lo mató A Tehuel Motivado Por el hecho De que era una persona trans Eso creo que va a ser Lo que determine Porque además Le pueden aplicar perpetua Claro Porque el homicidio está Y uno se presume Que con tanta prueba Aunque no hay cuerpo No hay cuerpo Pero vos sabés que mirá Mi primera novela Que se llama Un crimen argentino Y se llama Un crimen argentino Porque yo creo Que hay una modalidad De matar Que es muy argentina Que es la desaparición De cuerpos En ese caso Estaba tomada En un caso real Del 81 Pero vos sabés que yo Trabajé bastante El tema este De la desaparición De cuerpos Que no solo Está connotada Con el De hecho Lo de Loan Es desaparición de cuerpos O sea que es muy recurrente Muchas mujeres también Muchos femicidios En la historia argentina Es muy recurrente Esta manera de matar Esta fantasía de No de matar Sino la fantasía De que sin cuerpo Tenés impunidad Claro Y tal vez Sabés que creo Que puede tener que ver Con la precariedad O la falta de expertise En la investigación En los primeros días La investigación criminal En Argentina Es un desastre Exacto Porque muchas veces Se logra La desaparición del cuerpo Porque en los primeros momentos No trabajaste bien No trabajaste bien Claro, claro No llegaste a agarrar Esas puntas Que te permitían encontrar A la persona O los indicios Donde pudiera estar Porque nunca un cuerpo desaparece Tan fácilmente No es tan fácilmente Siempre hay registros y rastros Está bien lo que decís Sí, tal cual Bueno, para ir cerrando Se le dio mucha importancia En darle visibilidad A esta pregunta Se inauguró El viernes 3 de julio Un mural en Alejandro Korn Justamente impulsado Por la Asociación de Familiares Y Amigos de Tehuel Junto con el municipio Y el Ministerio de Mujeres Y otro en la Universidad De Mar del Plata Hoy siguen las audiencias La sentencia Como les decía Se espera para el viernes De la semana que viene Y esperemos Que se pueda responder Finalmente La pregunta De dónde está Tehuel Mariana Carvajal En la inmensa minoría 899 899 899 899 Radio con vos Radio con vos 899 Siempre con vos Radio con vos Radio con vos